Me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintidós mil novecientos treinta y uno. Registra Tabasco, primera muerte por golpe de calor del año, encabeza las atenciones médicas por temperaturas extremas. Inicia aplicación de segunda dosis de vacuna anticovida mayores de cuarenta años en Huimanguillo. Disminuye tasa de letalidad por COVID en el Juan Graham. El regreso a semáforo rojo en Tabasco llevaría al cierre masivo de negocios, advierte turismo. Fallece el líder de los Yonix, José Manuel Zamacona, padecía COVID. A pesar de estar vacunado, el gobernador de Querétaro da positivo por segunda vez a coronavirus. Rescatan camión con vacunas anticovid retenido en bloqueo carretero en Veracruz. Alerta a Cancillería a mexicanos que viajan al extranjero por las nuevas variantes de COVID. Politécnico crea aparato de desinfección ultravioleta para combatir propagación del coronavirus. Registra Rusia a máximo récord de contagios de COVID diecinueve, el gobierno descarta un nuevo confinamiento. En contraste, Estados Unidos está más cerca que nunca de declarar su independencia del coronavirus, asegura Joe Biden. Requiere UJAD ciento treinta millones de pesos adicionales para cubrir incrementos salariales, se reconoce el rector. Suspende Universidad Juárez a profesor de DAEA por hostigamiento a alumnas, es el segundo caso que resuelve la universidad en la semana. Concluye segunda etapa del proceso de admisión de la UJAD, el tres por ciento de los aspirantes no se presentó al examen de selección. Aspirantes de nuevo ingreso al COVATAP deberán visitar sitio web del subsistema para identificar grupo y turno asignado. Sujetos agreden a vigilantes en pluma de acceso a Prados de Villahermosa. Se incorporarán cincuenta y cinco mil adultos mayores al programa de pensiones de bienestar, precisa gobierno federal. El gobierno de López Obrador se encamina a ser uno de los peores de la historia según el PAN Nacional. A pesar de las descalificaciones, el INE realizará la consulta popular. Plantea a PRI que la consulta popular también se opine sobre el manejo de la pandemia y el accidente del metro. Siguen las protestas en la sede del PRI Nacional para exigir la renuncia de Alito. En paralelo, exlegisladores federales, exgobernadores y exdirigentes peristas impulsan que el partido tenga una dirigencia nacional de emergencia que termine con la exclusión que, dicen, caracteriza a los actuales dirigentes nacionales. Denunciará la UIF a primo del gobernador de Tamaulipas por desvío de recursos. Cincuenta y uno por ciento de los estadounidenses desaprueba el manejo de la crisis migratoria del gobierno de Biden. En Cauta, Estados Unidos, en la frontera con México, más de mil armas de fuego, seiscientos ochenta mil cartuchos y veintiocho millones de dólares. El Papa Francisco se recupera de cirugía de colon. En cabina, platicaré con el gobernador Adán Augusto López, las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. Olmeca se lleva la serie ante Bravos de León en Extraínis, difiere Sedatu para mañana, el fallo para la reconstrucción del Parque Centenario. En las grandes ligas, los Dodgers le ganan cinco a uno a los nacionales, los Yankees cuatro por dos a los Mets y se llevan el último de la serie. Los medias blancas de Chicago, una por cero a los atléticos de Oakland. El Checo Pérez termina en sexto lugar en el Gran Premio de Austria. Max Verstappen vuelve a obtener la victoria. Por cierto, Checo Pérez le pide disculpas a Charles Leclerc por el incidente en Austria. Hoy Brasil enfrentará a Perú en semifinales de la Copa América. La selección mexicana femenil a favor de aportar la sanción por grito homofóbico. José Juan Macías firmaría hoy como nuevo jugador del Getafe de España. El lateral Erika Aguirre es confirmado como nuevo refuerzo rayado de Monterrey. Ben O'Connor ganó la segunda etapa alpina de la Tour de Francia. Hoy arrancan los octavos de final en Wimbledon con Federer, Djokovic, Medved y Sverev. Confirman que Wimbledon tendrá cien por ciento de aforo en su final por COVID. Brighton Vázquez se pierde en los Juegos Olímpicos con la selección mexicana. Se suma Adrián Mora. Telereportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. El primero, con las últimas noticias.